Señor Ministro de Defensa, Señor Ministro del Interior, Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Señor Comandante General de la Fuerza Aérea, Señores Comandantes Generales del Ejército, la Marina y la Policía Nacional del Perú, dignas autoridades civiles, militares y diplomáticas, señoras y señores. ¡Agrupamiento, descansen! ¡Armas! ¡Agrupamiento, descanso! Con emoción y profundo sentido patriótico, conmemoramos hoy el 78 aniversario de la inmolación de uno de nuestros más grandes héroes, el Capitán José Abelardo Quiñones González y el Día de la Fuerza Aérea del Perú, una de las instituciones tutelares de la patria que ha cumplido y cumple la sagrada misión de custodiar la soberanía e integridad de nuestro territorio. Al saludarlos desde esta explanada que representa la supremacía y la proyección de la Fuerza Aérea del Perú, no podemos sino sentirnos orgullosos de contar con una institución que a lo largo de sus 100 años de existencia, ha empleado con valentía, responsabilidad y eficiencia el poder aeroespacial para defender al Perú de sus amenazas y proteger sus intereses. La historia y la fortaleza de la FAP no pueden ser entendidas sin el sacrificio de sus héroes. En realidad, ha sido el colaje de valerosos oficiales y suboficiales lo que ha engrandecido cae más a esta institución. Por eso, al cumplirse hoy 78 años de la inmolación de Quiñones, tenemos que recordar con respeto y agradecimiento eterno su entrega al país. Quiñones es, al igual que Jorge Chávez, figura insigne de nuestra aviación. Por eso, el himno de la Fuerza Aérea del Perú dice a la letra, arriba, siempre arriba, hasta alcanzar la gloria, cual lo hizo Jorge Chávez en su vuelo triunfal, inspirando a Quiñones en su hazaña inmortal. En ellas están plasmadas el heroísmo y el legado de dos grandes hombres. Precisamente, continuando ese legado, la FAP contribuye hoy no sólo a la defensa nacional en el ámbito aéreo, sino también en el desarrollo económico y social del país, la defensa civil y el apoyo a la política exterior, a fin de garantizar el bienestar de la población. Nuestros oficiales, suboficiales y subalternos que se encuentran desplegados en todo el territorio están repondiendo de manera oportuna y efectiva a las nuevas amenazas a la seguridad nacional, como son el narcoterrorismo, la tala ilegal, el contrabando, la minería ilegal, entre otros flagelos. No nos cansaremos de reconocer y destacar la contribución de la Fuerza Aérea en el traslado de pasajeros, ayuda humanitaria, evacuaciones aeromédicas y tendiendo puentes aéreos en casos de emergencia por los desastres naturales. Hoy mismo, valerosos hombres y mujeres de la FAP vienen apoyando a las instituciones del Estado para hacer frente a las heladas y nevadas en las zonas altoandinas, así como al friaje en la selva del país. De esta manera, están demostrando su gran compromiso con el Perú y, sobre todo, con los más humildes. La Fuerza Aérea está donde más se le necesita. Los vuelos de apoyo llegan a diversas regiones del país, integrando los pueblos más alejados, sin descuidar nuestra Amazonía, donde cubren permanentemente más de 15 rutas, llevando salud, educación, progreso y bienestar. El Estado también está presente a través de la FAP en las zonas de difícil acceso, trasladando programas como Pensión 65, Cali Warma o al personal de la RENIEC para que puedan inscribir a la población que aún no cuenta con identificación. Asimismo, gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, la flota aérea está a disposición de los pacientes que requieran ser trasladados de emergencia a centros hospitalarios del país. De igual forma, son utilizados para el traslado de órganos que permiten salvar muchas vidas. En el Frente Externo, la FAP participa en cooperación mutua con las fuerzas aéreas de otros países mediante ejercicios multinacionales, el intercambio de personal para la instrucción, capacitación y entrenamiento aéreo conjunto. Asimismo, contribuye en las misiones de paz de las Naciones Unidas, y es un hecho que afianza nuestro compromiso con la seguridad mundial. Queridos compatriotas, en pocos días celebremos el 198 aniversario de la Independencia Nacional, la fecha más importante de nuestra patria. Este aniversario debe ser una oportunidad para renovar el compromiso que tenemos todos, autoridades, militares, civiles, todos los ciudadanos, con el presente y el futuro de nuestro país. Esta fecha histórica debe encontrarnos unidos frente a los principales enemigos del Perú, como son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad. Será una ocasión para hacer un balance del camino recorrido hasta hoy, al mismo tiempo para trazar el derrotero que seguiremos juntos a fin de alcanzar los grandes objetivos que tenemos como país. Buscar mayores oportunidades para todos, principalmente para la juventud, así como la construcción de una sociedad igualitaria y el fortalecimiento de la democracia en las instituciones de nuestro país. Unidad, responsabilidad y compromiso es lo que demandan los peruanos de sus autoridades y representantes. Tenemos la obligación de actuar con urgencia para atender los problemas pendientes, pero también con capacidad de desprendimiento, honestidad y transparencia si no queremos defraudar a nuestros ciudadanos. Oficiales, suboficiales y miembros de la Fuerza Aérea a lo largo y ancho del país, pertenecen ustedes a una institución sólida, gloriosa y respetable que se ha consolidado en favor de la seguridad, la integridad y el desarrollo del Perú. Con el ejemplo de sus grandes héroes, con la energía y el punto honor que los caracteriza, continúen trabajando para engrandecer aún más a la FAP, pues con ello contribuirán también al engrandecimiento de nuestra patria. ¡Viva José Abelardo Quiñones! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú!